El Golfo Corcovado El Golfo Corcovado es un extenso cuerpo de agua localizado entre las regiones de los lagos y daicén, y se caracteriza por ser un sistema estuarino, donde se mezcla el agua dulce de los ríos con agua salada de mar, generando propiedades oceanográficas específicas que producen abundantes cantidades de krill y fitoplancton, principal alimento de las ballenas. El objetivo de este estudio es entender la distribución y la ecología de ballenas dentro del sistema estuarino. La ballena nos interesa por varias cosas. Primero, son animales muy emblemáticos en peligro de extinción que fueron cazadas durante varios siglos y que ahora se están recuperando. Entonces, parte de algunos compromisos de Chile para la protección de la biodiversidad es importante resguardar sus áreas de alimentación y de comunicación para que estas poblaciones se puedan recuperar. Actualmente, algunas de las amenazas que enfrentan las ballenas son las colisiones con embarcaciones y los enmayamientos con redes y aparejos utilizados tanto por la pesca industrial y artesanal como por la industria salmonera. Además de estos peligros, la contaminación acústica provocada por el tráfico marino desorienta a las ballenas y dificulta que se comuniquen entre ellas. Para detectar la presencia acústica de avalios, la presencia acústica de avalios y la presencia de avalios, en realidad, aumenta lo que conocemos como el sonido ambiental. Y porque los sonidos de avalios están en la misma frecuencia como los sonidos de avalios, hay el potencial de algo que se llama mascar, donde, esencialmente, la región en la que un avalio puede comunicarse, se reducirá en la presencia de avalios. Para detectar la presencia acústica de ballenas, los investigadores utilizaron un equipo glider, vehículo autónomo submarino, al que además se le adicionó un dispositivo de monitoreo acústico digital, o DEMON, que permite detectar y clasificar los sonidos de ballenas en tiempo real. Entonces, la presencia de avalios es un modo para monitoreo de avalios, así que podemos proporcionar esa información a la industria y la industria de avalios, y la industria de avalios y la industria de avalios, y pueden modificar dónde están funcionando, o para los avalios, o para los avalios, o para los avalios, o para los avalios de avalios, hay un montón de cosas que puedes hacer si sabes que los avalios están ahí en real tiempo. El DEMON escucha para los sonidos, caracteriza los sonidos en lo que se llama pitchtracks, y luego a persona observa los pitchtracks, y puede determinar qué especies sonidos en el océano. El glider también tiene sensores para medir la temperatura, salinidad, sensores para medir cuánto alga está en el agua, y cuánto turbina el agua está. El monitoreo del glider se realiza vía satélite. El glider nos llama a un servidor que está ubicado en las instalaciones de la Universidad de Concepción. Y nosotros remotamente nos podemos comunicar con ese servidor, y una vez que el glider realiza la llamada, podemos realizar modificaciones en la misión que estamos cumpliendo ahora. La comunicación funciona en dos días, entonces el glider nos puede enviar los datos que está registrando, y nosotros le podemos enviar algunos comandos y modificaciones de la misión, como cambiar las profundidades de trabajo, cambiar la ruta de navegación, los tiempos de interrumpir de comunicación, varios parámetros, a lo mejor, mucho más técnicos. Donde se mueve una ballena, donde se alimenta una ballena, nosotros sabemos que hay hotspots de productividad marina. Y también, cuando defecan en superficie, dejan una especie de plumas, que es muy nutritivas, que se quedan en superficie, y eso fertilizaría la superficie del mar, donde crece el fitoplancton, que a su vez es alimento del krill, que es alimento de las ballenas. Entonces estamos viendo que las ballenas son fertilizadoras del océano superficial, que aumentaría generalmente la productividad biológica del mar. Durante la expedición, se extrajeron muestras de sodoplancton, conjunto de organismos acuáticos que son parte fundamental de la cadena alimentaria marina, y además se obtuvieron perfiles de CTD para medir conductividad, temperatura, presión y oxígeno a lo largo de la columna de agua. El objetivo fue medir cambios ocenográficos y biogeoquímicos que podrían reducir la disponibilidad de alimento para ballenas en ciertos sectores. Otro desafío va a ser las cosas como las plásticas en el océano. Sabemos que somos una población growinga en el mundo, y todos tenemos que pensar en lo que queremos nuestro punto de vista. Necesitamos usar todos estos plásticos de plástico. Porque también tenemos que recordar que el océano nos permite el oxígeno de la phytoplankton, nos permite el pecho, nos permite, especialmente los que vivan en la costa, con enormes recursos, y no podemos tratarlas como nuestro pecho de plástico. Y este es un proyecto muy emocionante, que creo que nos ayudará a aprender mucho sobre el ambiente acústico de la región de Chilaueva. Lo que es importante destacar es que en Chile todavía necesitamos mucho más monitoreo de la costa. Una red de boyas oceanográficas, ojalá con hidrófonos también, del tipo que estamos ahora implementando en nuestro glider, para monitorear en tiempo real las condiciones del ambiente y la presencia de ballenas. Este proyecto sería un primer paso en Chile hacia un sistema de alerta acústica de presencia de ballenas y permitiría desarrollar estrategias de conservación y planificación espacial del territorio marino.